Primero, tienen que conseguir el mejor arroz que consigan. ¿Qué significa? Que cuando uno va a comprar arroz, el arroz de calidad tiene que ser fresco. ¿Qué significa esto? Si yo compro arroz de sushi y dice en la caja, arroz cosecha 2016 y ven otra caja, dice arroz 2017, ¿cuál es más nuevo? El 2017. Ahora, ¿qué diferencia hay un arroz nuevo y un arroz viejo? El arroz nuevo tiene una cantidad de humedad mucho más grande que un arroz viejo, porque el arroz, para que entiendan dónde se cultiva, en zonas inundadas, entonces cuando se cosecha tiene una gran cantidad de humedad y luego que se lo puble, se lo empieza a secar. Ahora, cuando el arroz se empieza a secar, empieza a perder cualidades. Un kilo de arroz 2017, un kilo de arroz 2016. A los dos le ponemos la misma cantidad de agua y lo ponemos a cocinar. La pregunta es, ¿los dos toman la misma cantidad de agua? No. El que toma más agua es el viejo porque está deshidratado. Entonces, ¿qué pasa si toma mucha agua? Se va de punto y el arroz queda pegoteado. Si pedimos una paella, se come al dente. Si comemos un risotto, se come cremoso. El de sushi es a punto. Y para lograr ese punto, lo más importante, el arroz tiene que estar fresco. El último arroz del año. El más fresco es el que nos va a dar el punto exacto. Así que, bueno, ya saben lo más importante. Y ahora, vamos a cocinarlo. Miren, acá tengo un arroz medio, que es arroz para hacer sushi. Hay miles de granos. Hay, en el caso de Argentina, doble Carolina. El arroz californiano, el arroz nishiki, kochikari, que son todas las variedades que hay en el mundo. No es que el arroz compran. Lo que tienen que hacer primero es lavarlo con abundante agua fría ocho veces. ¿Por qué agua fría? Si yo utilizo agua caliente, lo que van a hacer con el arroz le van a dar precocción. Y si le dan precocción, se pasa de punto y queda pegoteado. Entonces, ocho veces, una vez que queda bien limpio y queda bien lavado, le van a poner un kilo de arroz, un litro de agua. En la práctica, ponen la mano. Son 2.5 centímetros de altura sobre el nivel de arroz. Tapan con una buena tapa. Algunos ponen papel aluminio y lo llevan a cocción 11 minutos a fuego máximo. Y van a observar, después de 11 minutos, si abren la tapa no tiene una sola gota de agua. En ese momento, lo pasan a cocinar 11 minutos a fuego corona. Y una vez que cocinamos a fuego corona 11 minutos, apagan el fuego. Para que entiendan esto, si yo tuviera una arroz eléctrica, es exactamente igual. Lo lavamos, le ponemos la cantidad de agua que les dije, apretan el rice cooking, que es un botoncito, que se pone rojo, y toma 22 minutos en cocinarse el arroz. El arroz queda cocido. Un arroz cocido sin una gota de agua. Simple. Esto en Japón se llama mechi o gohan. Pero la palabra mechi es importante porque en Japón mechi es arroz blanco. Y la pregunta es, ¿qué es la palabra su? En Japón es su, es el aderezo o el vinagre, y shi es la abreviación de mechi. Su-shi significa al arroz al vinagre. Esto se llama handai o sushi o ke, simplemente para que lo puedan entender, es el elemento o la fuente donde va a ir el arroz para preparar el sushi. ¿Sushi o qué? O que es un elemento, o que es donde va a ir. Tomamos la espátula de arroz y simplemente vamos a poner todo este arroz sobre la placa, con mucho cuidado. Yo lo que voy a hacer, esto no lo hagan, digamos, de esta manera, pero para mí es mucho más práctico. Simplemente lo vuelco así, retiro la olla y que observan. ¿Ven todo esto que está tostado? Bueno, eso para el sushi no sirve. Entonces hay que quitárselo. ¿Y cómo lo quitan? De esta manera. Ahora, supongamos que tengo esta olla y empiezo a poner arroz dentro de mi sushi o ke. ¿Qué pasa con la parte tostada? Se me va a mezclar lo blanco y lo tostado. Y lo tostado no se usa, hay que quitárselo. Entonces, si yo lo vuelco de esta manera, miren qué fácil. Simplemente con la espátula se lo quito. ¿Por qué lo puedo quitar? Porque la tengo en la parte superior. Ahora, si yo hubiera puesto de a poco todo esto, esto sería un gran problema. ¿Por qué? Porque se mezclaría con la parte blanca y la parte blanca, digamos, con los tostados, no se puede comer. Técnicamente, para que entiendan, esto que está tostado va a quedar duro una vez que se enfríe. Entonces, si yo lo quito de esta manera, miren qué fácil. En este punto lo abrimos de esta manera, con una buena espátula. Van a ver que yo siempre la espátula la estoy mojando. Y esto, ahora lo que le hace falta es el suu o la derecha. Yo acá tengo uno preparado. Lleva 170 centímetros cúbicos de vinagre de arroz o de alcohol, entre 130 gramos de azúcar o 130 centímetros cúbicos de mirin, sal, si le gusta sake, dos o tres cucharadas de sake, y lo baten y obtienen lo que llamamos en Japón suu o aderezo. Esto es un kilo de arroz. Para un kilo de arroz necesitamos 300 centímetros cúbicos de aderezo. Y simplemente al final, este aderezo lo van colocando suavemente de esta manera. Miren, ahí. Ahí está. Lo que hacen las espátulas ahora es distribuir bien. Y en este punto se consiguen a un amigo o alguien que les quiera ayudar. Y importantísimo, el arroz está caliente, entonces hay que enfriarlo. Con un abanico o simplemente con un ventilador, empiecen a... Mientras uno va rompiendo los grumos como yo hago, otro va abanicando. ¿Por qué es importante esto? El arroz está caliente. ¿Qué pasa si yo dejo esto y empiezo a desgranar? Muy simple. El arroz no se enfría, por consiguiente se va de punto y al final van a comer un arroz pasado, un arroz pegoteado. Así que ya saben, para hacer un buen arroz de sushi, lo más importante es tener claro el punto ruzón. Se come a punto. Y segundo, este proceso que yo hago ahora de enfriar 15 minutos y después de 15 minutos el arroz va a estar frío y después esperan 45 minutos, ahora les voy a mostrar, y una vez que esté frío a temperatura ambiente, listo para trabajar. Así que bueno, acá tienen el arroz de sushi y en japonés se llama shari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!